El maestro y folclorista Samuel Caicedo Porto Carrero ya completa tres días desaparecido sin que hasta este momento se conozca su paradero. Gestores sociales lo buscan afanosamente en Cali y sus alrededores. El gestor cultural Samuel Caicedo Porto Carrero desapareció desde el pasado domingo. El abogado y folclorista natural de Guapi salió de su casa en el barrio La Ceiba de Cali y no se volvió a saber nada de él. Samuel salió de la casa el domingo a las ocho de la mañana, iba vestido con ropa oscura, saco y corbata y pues este es el momento que andamos aquí y no hemos podido encontrarlo por ningún lado. Estuvimos en las, hemos estado en muchos hospitales, en medicina legal que ya pues por esa parte nos alegramos porque ya la descartamos y tampoco lo hemos encontrado, no aparece. Al maestro del folclor lo han buscado en sitios estratégicos sin resultados. Hay muchas personas que estamos en su búsqueda y por favor les solicitamos si es factible acercarse a la universidad libre a cualquiera de sus entancias o dependencias para que nos brinde informaciones de carácter. Muy importante saber las condiciones de salud de este gran cultor y este gran abogado. La línea 316-465-2898 está habilitada para quien conozca de su paradero.